Más de 600 estudiantes de educación secundaria se concentraron en el Teatro Víctor Jara para escuchar las diferentes ponencias de estas jornadas de seguridad, al tratarse temas que les afecta directamente como jóvenes. Este año la convocatoria se ha estructurado con cuatro ponencias en horario de mañana y un taller y una mesa de conclusiones para la sesión de la tarde. Los especialistas abordaron asuntos como el fomento de la responsabilidad, el uso de las nuevas tecnologías y los videojuegos, la resolución de conflictos o las conductas de riesgo a las que están expuestos los adolescentes. Lo peor ni darse cuenta. Es decir, antes para aceptar las cosas... He sido concejal de juventud durante ocho años en el Ayuntamiento de Aruca y creo que, y valoro la importancia de que vayamos creando una cultura de la seguridad. Y todo parte de ustedes. Los últimos acontecimientos que tuvimos con las inundaciones, que les ha tocado cerquita, hemos visto como que la naturaleza no avisa. Que las previsiones que teníamos de lluvias no eran las que nos anunció la nube que llegó y yo creo que eso es importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta. Por lo tanto, este tipo de jornadas que llevan años realizándose en este Ayuntamiento, que es pionero en crear equipos multidisciplinar para ayudar a la seguridad de su municipio, es muy importante. Para nosotros es muy importante que se celebren jornadas como esta, jornadas sobre la juventud, la convivencia y potenciar las conductas saludables, que es lo que más nos interesa en estos momentos. Al igual que en otras ediciones que hemos celebrado en otros momentos, que se han venido organizando, siempre hemos tenido en cuenta cuáles son las peculiaridades y la complejidad del desarrollo del momento actual que estamos viviendo. En qué sociedad estamos viviendo para a partir de ahí poder proponer otro modelo socioeducativo que esté acorde con las necesidades de ese momento. Porque es muy importante saber cuáles son los riesgos que estamos corriendo en esta sociedad en la que vivimos, que seguramente no tienen nada que ver con los riesgos de otra época. Que los colectivos se comuniquen más y mejor fue el propósito de las Jornadas Urban 2015 que finalizaron ayer en vecindario. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, clausuró el ciclo de Jornadas Abiertas y Talleres de Participación Ciudadana Urban 2015, que este año se centró en las relaciones sociales entre los colectivos. Todos los participantes aprendieron durante tres días en tres ponencias y tres talleres prácticos, técnicas para mantener una comunicación efectiva, herramientas para la resolución de conflictos y métodos para trabajar en la red. A mí me parece que la comunicación es el punto central de todo esto. El sabernos comunicar de una forma asertiva, de una forma efectiva, saber ponernos en el lugar de la otra persona, es determinante para que haya una buena relación y que los colectivos puedan funcionar de una manera sana. ¿Qué es la comunicación? Ayer, el Pleno Ordinario de Santa Lucía decidió aprobar hacer un homenaje al que fuera primer alcalde del municipio, Cristóbal Navarro, allá por el año 1815, con la construcción de una plazoleta en Santa Lucía, Casco. Ofreció más datos sobre el primer edil que tuvo Santa Lucía, el concejal de la Zona Alta, Francisco García, en la sesión plenaria. Se pueden conocer los aspectos de este señor a través de los archivos diocesanos donde se conservan sus cartas y, aparte, demuestra ser una persona de gran carácter y mucho afecto a Santa Lucía. En un censo que hace el párroco Vicente Artiles en 1818, aparece que tenía 68 años, que vivía en el valle y su esposa era María García y tenía tres hijos, Bartolomé, Josefa y Antonia. La plazoleta que queremos nominar con este nombre se encuentra en la intersección entre la calle Tomás Arroyo Cardoso y maestra Clara Pérez Santana. Libertad se llama esta escultura del artista local Víctor Navarro Guedes, que ha querido utilizar la imagen de una niña para dar sentido a su obra y a su título. La nueva escultura se ha ubicado en el pasaje Iqbal Masí en doctoral. Yo solamente quería decir que una obra de arte tiene que defenderse sola. Ella no tuvo en un momento esa oportunidad y ahora está ya acabada. Es una escultura de piedra artificial con un estilo artístico que lo catalogan un poco en el arte naif, que es un arte muy infantil o que tiene características infantiles o inocentes. A lo mejor el tamaño de ser una niña tan grande, tan gigante, puede chocar un poco al principio, pero bueno, a medida que se va viendo, se van acostumbrando. Yo espero que ustedes, sobre todo la gente de aquí, de esta zona de Masía Catalana, acojan a Libertad, la cuiden, por supuesto que sí, la protejan, y cómo no, pues que se fotografíen con ella y que disfruten con ella, porque para eso está. Yo creo que esta es la escultura del municipio de Santa Lucía, que sin inaugurarse de la que más se ha hablado. Esta actividad de la que están viendo se ha convertido en los últimos años en otro de los eventos característicos de las fiestas, la entrega de miles de kilos de alimentos de uno de los patrocinadores de las fiestas Carrefour a Caritas, un gesto que se inició hace años cuando se decidió donar la comida del asadero popular de estas fiestas a esta organización benéfica. La entrega de este año tuvo lugar esta mañana en los aledaños del centro comercial donde se ubica el IP Mercado y donde estuvieron presentes los responsables del ayuntamiento con la alcaldesa de Uriana González al frente, también el responsable del centro, en este caso del IP Mercado Carrefour, y del párroco Antonio Juan López. Bueno, pues lo que supone es que podemos estar apoyando a todas las familias y a todas las personas que nos llegan a las distintas Caritas del municipio en la cuestión de los alimentos. Entonces, esto es una pequeña plataforma para seguir apoyando a las familias a las que estamos acompañando. Pequeña digo porque lo importante es poder promocionar a esas familias no solo con los alimentos, sino búsqueda de empleo, que puedan tener su alquiler dignamente, su vivienda dignamente, pero ciertamente los alimentos ayudan siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!